No me puedo creer que ya para vosotros es día 24, es muy fuerte Chito, pez, chito, pez Por lo mismo que hicimos con las calabazas, pero lo hacen en Navidad con los pinos Mirad, esta es la cola para entrar al sitio Lecno, que es una bebida súper famosa Es que vamos a tiro fijo siempre, hemos venido a por las mesitas Y esto es una tradición súper famosa, se ve en películas, se oyen villancicos Cheers Simbrín me ha dado esta nota que estaba allí Y esto es algo que comenzó en el año 2004, creo, en Nueva York Hola a todos y bienvenidos un día más al canal No me puedo creer que la guirnal las haya caído otra vez, wow Yo siempre la veo en la cámara Me he levantado esta mañana a las... muy tarde A las 9 y media Ni he ido a la clase a las 8 y media, aunque me puse despertado El caso es que me he ido directa a la ducha para despertarme Porque tenía muchísimos sueños Me he lavado el pelo, me he vestido Y ahora estoy ahí terminando de subir el vídeo que ha tardado un siglo hoy Y nada, ahora como oís estamos haciendo café Hemos alquilado un coche porque es sábado y los sábados nos vamos en busca de necesitas de noche Y esperamos tener suerte hoy, no sé, a ver A ver, a ver, a ver Mi café ya estaba, ¿no? Que yo lo preparé antes No me puedo creer que ya para vosotros el día 24 es muy fuerte Ya se acaban los vlogmas No me puedo creer que haya estado un mes baja Pero bueno, un mes haciendo vídeos Muy fuerte Llevamos varios días sin hacer el calendario de adviento Acaba de venir sin ring Y creía que lo íbamos a hacer ahora ¿Lo hacemos luego? ¿Se va a llevar a Gigi? Vale, se va a llevar a Gigi Porque nosotros nos vamos, la íbamos a dejar aquí Y ha dicho, en plan, bueno, hemos quedado como para comer, cenar 5 de la tarde Que no es ni su cena, ni nuestra comida Es como en mitad Así que nosotros nos da tiempo a hacer nuestras cosas Ella se va mañana Entonces tiene que hacer, pues, esos laundry Tiene que preparar las maletas, todo Ha venido para decir hola Porque acaba de salir de pilates Entonces dice, bueno, pues me llevo allí Y se la voy a dejar aquí Y se ha llevado allí Y ha recordado lo del calendario de adviento Que es verdad que yo antes de ayer no lo abrí Ella ayer no vino a abrirlo Porque había quedado para cenar Después de los regalos Y hoy le toca a Gigi Y entonces está diciendo ya que los abramos todos Porque como ella se va mañana Y yo le he dicho No, no, Santa no viene aquí hasta el día 25 Supongo que esta noche, pues, abriremos un montón de regalos Bueno, pues nada Pues nosotros nos vamos a por el coche Que lo tenemos ya Y así me he vestido hoy Me he puesto este pantalón corto de hace 7.000 años Este jersey del año pasado de H&M Con el cuello vuelto Porque hace fresquillo Botas Y la chaqueta esta que no me quito Y el bolso que no me quito Y ya está O sea, como vamos a ir en coche y todo Yo creo que no voy a tener frío De todas maneras Coger un paraguas para los mini trayectos Y listo ¿Quién ha atacado mis regalos? Esta etiqueta era demasiado atractiva para Gigi Y se lo he quitado Pero bueno Los iba a quitar Ayer los quité cuando me fui a liar los regalos de este sitio Pero no los voy a quitar Porque como se los ha llevado sin ring Pues listo Los dejo ahí y ya está Y ya sí que es verdad que no pago Ya está paulista Estamos en Homewoods Y no encontramos nada Ni mesetas de noche Ni alfombra Que era lo que veníamos a buscar Así que supongo Mirad Un carrito para perros Estoy flipando Ahí hay una chica que está con un carrito Y con su perro dentro Mirad Esto es lo que le falta a Gigi Me muero Me he ido un momento al baño Y aquí está Pao entretenido Buscando cosas para Gigi Que vive mejor que nosotros la niña Venga vamos anda Hemos cogido Hemos cogido esta mantita para el sofá Eso sí Tenemos que cambiar la que tenemos Porque Gigi En todo este año La ha destrozado Tiene varios boquetes Y bueno ya venía de Chicago Esta viejecilla de lavarla y todo Así que vamos a cambiarla Nos vamos como dice Pau Con todo lo que necesitábamos Así que vamos a tiro fijo siempre Hemos venido por las mesitas Y nos llevamos las dos mesitas Y ya está Nada más Nada vamos a la siguiente parada A ver si nos hemos enamorado De una alfombra A ver si compramos otras dos mesitas Pero es enorme La creemos que es demasiado grande Para nuestro salón Así que la hemos dejado Mira llueve menos ahora Qué gustazo En plan de Estaba pensando En plan de Qué alegría Que deja de llover tú Estaba lloviendo muchísimo No El maletero está Está fatal Fatal Está sucio Sucísimo Y la parte de atrás también Pero menos ¿Tú es aquí solo de las bolsas? Sí Sí, ¿eh? Está súper sucio Trae Lo está Y donde te has sentado tú Que no te lo he dicho Porque te han metido directamente Estaba un poco suciente Ni que voy a ser Suciente se dice Sucillo Sucio Vamos 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 Bueno Pues vamos Vamos en el coche Otra vez Y mirad a quién llevamos ahí No se hemos sido demasiado atrevidos Con esos colores Pero bueno Podemos probar Es lo que hemos dicho, vamos a probarla en casa Porque claro, no la ves ni abierta Y nada, te dejas llevar por la foto Así a primera vista nos gusta Pero no sabemos si es igual too much En plan, como demasiados colores No queríamos dejarla porque era la única La hemos cogido y se puede devolver en la cena del centro Al menos llevamos algo que nos hacía ilusión Nos hemos dado cuenta de que Gigi no tiene problemas con las alfombras Y nosotros el año pasado compramos una recién mudado Que devolvimos como a los 10 meses Porque nos daba miedo Gigi Ahora que hemos visto que se comporta con las alfombras Vamos a intentarlo Acabo de salir de esta tienda Que es donde compramos la mesa del comedor La que es así como de mármol Tienen cosas tan monas, tan únicas, tan ideales Pero es que es imposible De hecho, me he bajado para ver si había Es imposible encontrar mesitas de noche Quiero decir, que tienen de todo Tienen sofás, tienen estanterías, tienen mesas de comedor ¿Mesitas de noche pago? No Me he bajado porque estaba difícil aparcar Y me ha dicho Pau, mira a ver si hay Y si hay aparco y si no, pues nos vamos Porque estaba muy difícil en aparcar Y me da una vuelta, mira que es grande Pues que no, es que no me guste Es que no hay casi ¿Se viene? Sí, es una tienda que tiene cosas nuevas Y luego una sección de cosas de segunda mano Y he mirado en las dos Y nada, Pau O sea, cosas de segunda mano había Pero típico mueble de piso de la playa alquilado Típico piso que pones muebles antiguos Porque no te interesa que lo tienes ahí para alquilarlo ¿Qué hacemos? ¿Cuál estamos? Pues es que no sé No sé si he dicho que estamos en un barrio que se llama Ballard Que está como, pues eso, hay que cruzar lago, río, lago Y está como al norte de Seattle Y mirad por donde hemos pasado Esto es como un descampadillo En mitad, bueno, en mitad del barrio Hay casas alrededor, como si fuera un parque No sé qué puede ser Y está lleno de arbolitos Aquí es muy común que la gente vaya a granja Donde hay, pues lo mismo que hicimos con las calabazas Pero lo hacen en Navidad con los pinos Y puedes ir a cortar con tus manos y tu sierra O supongo que la sierra te la pueden dar allí también Cortar y comprar el pino que más te guste Para poner el árbol de Navidad En vez de plástico, pues fresco Es algo súper común Súper, súper, súper común Entonces, igual que puedes ir a la granja Lo que hacen también es Para la gente que no quiere ir a la granja Que le da perecer a la granja Que no tiene coche para ir a la granja, lo que sea Traen algunas plazoletillas así A los barrios, a los centros de las ciudades Árboles Esto también lo hacían en Chicago De hecho, al lado de nuestra casa Había un patio de un colegio Que el sábado se convertía como en un mercadillo así Para productores locales En Navidad solían poner esto De los árboles de Navidad Hay diferentes alturas Mirad, aquel de allí es súper alto Y como más vacío Este es más bajito pero más mullido Este es todavía más bajo y más mullido Y mirad, voy a andar por aquí Hay un montón Mirad por aquí Aquí sí que hay muchos más chiquitinos Creo que los grandes los ponen en la entrada Para que la gente se impresione Mirad ese que tiene como los pinchos más chiquitillos Y este más abierto Yo no entiendo de plantas Pero a simple vista pues se ve que son distintos Mirad este que gordito Y además de los pinos Estoy viendo que tienen coronas también Coronas de estas que se ponen en las puertas Y esto es una tradición súper famosa Se ve en películas, se oyen villancicos Y es lo de besarse debajo de esta plantita Se suele poner en el umbral de la puerta Y hay que besarse debajo Aquí te lo venden natural y cuesta 7 dólares La corona cuesta 17 dólares De este tamaño Y esto al parecer lo tienen aquí Es como esta tienda es de frutas y verduras Tiene aquí un descampadillo Que no sé si normalmente es parking Y lo han puesto aquí todo lo de la granja Estamos en otra tienda de muebles Y mirad que mesa hay ahí La nuestra A mí me ha enamorado esta de aquí ¿Qué? Aquí fue donde la cogemos Ah, la vimos en el otro sitio Pero la acabamos comprando aquí Porque allí estaba rota o algo así La habían enviado rota Sí, es verdad No sé qué tienen en plan Pero están relacionadas en las tiendas Y nos dijeron Si queréis está esta Que está un poco más al norte Y la tienen Qué fuerte nuestra mesa Pau, es que nosotros somos bastante pesados Con los muebles Para la mesa también dimos muchísimas vueltas ¿Eh? Vueltas? No, compramos tres Antes de comprar esta la definitiva Una en Amazon Otra en Western Y luego esta, ¿no? Sí, ya está Acabamos de llegar a casa Y nada Nos hemos tenido suerte con la mesita Hemos estado a punto De comprarlas de Western Que es la línea de este que os digo Que es mascarilla Pero es que no Hemos estado hablando Y es en plan De comprarlas Porque nos vemos en la situación De que tenemos que conseguirlas Ya Vamos a darle más tiempo A encontrar algunas Que nos encanten Y pagar Estando convencidos Nada Hemos cogido dos alfombras Y eso Las hemos encontrado Última hora Súper contentos Mucha ganas de abrirlas Y ponerlas Pero ahora nos vamos a ir Con Simreen a comer Entonces Eso Voy a ir a por Gigi Voy a traer a Gigi También hemos cogido toallas Y unos ambientadores Y creo que ya está Vamos a ir a un sitio Que le encanta Simreen Siempre está diciendo Tenéis que ir a este sitio Tenéis que ir a este sitio A comer pasta Está súper cerca de casa Así que nada Vamos a ir ahí A ver qué tal Que nunca hemos estado Y es verdad que siempre está lleno Y siempre hay cola de espera Pero nunca hemos ido No sé si por la cola de espera Porque siempre lo vemos lleno No sé Pero ella siempre lo dice En plan de que tenéis que comer En Maquiavelis Tenéis que comer en Maquiavelis Y hoy como que era fin de esto Vamos a ir Mirad ya ha venido aquí La cumplea La cumpleañera no La niña Que dice Simreen Que se pone nerviosa Cuando nos vamos Yo no lo sabía Y ahí está Simreen En tirantes Estos americanos Siempre tienen calor Y nosotros siempre tenemos frío ¿Verdad Gigi? Hemos entrado en el restaurante Y nos hemos tenido que salir Porque nos han dicho 30, 35, 40 minutos Por ahí Entonces como que estamos súper cerca Vamos a ir a casa A ver una copa de vino Y abrir los regalos Lo que queda del calendario de los vientos Porque Simreen se va mañana Y nada Y en 30, 40 minutos Volveremos No solo ya será comida Cena Porque el sitio te pasta Así que Será contundente No lo hagas No lo hagas No lo hagas Pero ya me la personalizó Me la personalizó Me la personalizó Me la customizó No lo hagas No lo hagas Gracias Simreen ¿En el árbol? Sí ¿Qué es esto? 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 Un candel Y ahora se han saltado El día de Gigi Y van a coger el de mañana Que es de Pau Porque mañana Simreen no está Y le toca a Simreen Darle regalo a Pau ¿Qué color es esto? ¿Pau? Sí Es guau Guau ¿Se acuerda que le coquí Estoy en H&M Pues ha llegado el momento De convertirla en Santa Claus A ver Gigi Sí Sí Es que es Navidad ¡Gingduple, gingduple! ¡Oh, qué patita! ¡Mira qué patita, por favor! ¡Oh, mira! Este es tu regalo de hoy De Navidad ¡Oh, mira! Y ya está listo para la Navidad ¡Oh, mira! ¡Pues tu regalo! ¡Adiós! Y me hace mucha gracia que el tren va por la montaña Me parece súper bonito Hemos venido a Belltown Que es otro barrio de Seattle Que está cerca de Downtown De hecho hemos venido andando Y bueno, vamos a ir a un bar Que se llama Bob Roy O Bob Roy, algo así, no me sé bien el nombre Pero bueno, es como que este bar Durante la época de Navidad Hace un pop-up de un bar de Navidad Y esto es algo que comenzó en el año 2004 Creo, en Nueva York Y se expandió por todo el país Sé que el bar que hay en Chicago es increíble Pero yo me enteré el año pasado De decoración de Navidad, de luces y de historia Yo me enteré el año pasado y nunca llegué a ir Así que si estáis en Chicago Buscad que hay un bar de Navidad Que por lo visto es una pasada Y bueno, no solamente estos bares decoran todo En plan como la puerta, la calle Y dentro, sino que hacen bebidas Pues con nombre navideño No sé exactamente qué llevan Unas llevan, no sé Hay distintos sabores Customizan hasta las bebidas Y bueno, lo solo que vamos a tomar hoy Es el Echnock Que es una bebida súper famosa Es como un ponche de leche Algo así se traduce al español Lleva leche Lleva las claras de los huevos batidas Como montada Y luego aparte lleva las yemas también de los huevos Lleva azúcar Y lo de montar las claras Y luego añadir las yemas Lo hacen para conseguir la textura que tiene esta bebida Que normalmente se sirve fría y sin alcohol Pero como que ha evolucionado Y también se sirve con alcohol También en algunos sitios se la pueden servir caliente Dependiendo No tiene que ser alcohólica Pero en muchos sitios le echan alcohol Y el alcohol puede ser desde whisky hasta bourbon, ron No sé, no sé si es lo que quieras Pero estos tres son tres modalidades del Echnock Muy común en Estados Unidos y en Canadá Desde finales de noviembre hasta que terminan la fiesta navideña Y por lo visto también ahora se ha vuelto común O se ha vuelto famosa en Australia Otra cosa es que además de beber la bebida en sí En el supermercado Puedes encontrar como cosas con sabor Echnock Tipo galletas con sabor a Echnock O el creamer de la leche Bueno sí, la leche que le echas al café Con sabor a Echnock Igual que en los supermercados Te puedes encontrar productos sabor Echnock En los restaurantes o en las cafeterías Tipo por ejemplo Starbucks Que hace el café con sabor Echnock La verdad es que no me apetece nada probarlo con alcohol Me gustaría más probarlo sin alcohol Pero ahora mismo no hay cafeterías abiertas Nosotros nos pensamos que llevaba alcohol sí o sí Entonces lo dejamos para un plan de final del día Para tomar algo tipo pues eso Como el que sale a tomarse una copa Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a irnos a un bar Y vamos a andar un poquillo más Porque ya está como la zona de todos los bares Y vamos a probarlo Mirad, esta es la cola para entrar al sitio Veremos a ver lo que tardamos en entrar Acabamos de llegar a casa No me he quitado todavía ni el bolso Ni la chaqueta ni nada Porque veníamos con un frío Me voy a poner a editar Pues eso, en cuanto entro en calor Ya no quiero perder más tiempo Porque son las 11 de la noche Y eso, llevamos todo el día de pingoneo en la calle Y estoy súper cansada La verdad es que me ha gustado El sabor del principio Era como súper dulce así Cremoso, muy bueno Pero al final sabía a chupitos Y a mí no me gustan los chupitos Y de alcohol duro así Solo me gusta la ginebra Este no me acuerdo exactamente que llevaba Porque la lista de ingredientes O sea, como toda la descripción del cóctel Era súper larga Y la verdad que hemos dicho Eggnog Y punto Porque había Bueno, lo he grabado Lo voy a dejar por aquí Todos los cócteles tenían nombre Incluso los chupitos Un chupito por si había sido bueno Un chupito por si había sido malo Bad Santa No sé, todos los cócteles tenían pues eso Nombre de muñeco de nieve De Santa Claus El del Eggnog Pero bueno, todo era como así muy esto La verdad que la decoración Para mi gusto Dejaba mucho que desear Por eso porque había visto por Instagram El de Chicago Y os voy a dejar imágenes por aquí Porque es una locura Como se curran desde la entrada Hasta la decoración dentro Todo muy guay Este lo que sí tenía muy guay Eran los vasos Eran navideños Y podías pagar el cóctel normal O podías pagar extra Y llevarte el vaso Y ya está Creo que voy a poner aquí el vlog Porque me voy a poner el pijama Me voy a poner a editar para mañana Que me quiero ir a dormir medio pronto No quiero comer las 3 de la mañana como ayer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Así que así me dais un super like Y nada Estoy muy emocionada Espero que estéis pasando una feliz fiesta Que tengáis una feliz navidad Chao